La realidad es que ya con estas últimas lluvias, particularmente el cultivo del frijol, ya se logra. Esperemos que en este tenor logremos que sea una cosecha muy favorable, muy fructífera, con mucho volumen y que esto obviamente sea en beneficio de los productores. ¿Qué sigue? Pues lo que siempre ha sido el gran problema para los productores, la comercialización. Hemos aprendido, ya los compañeros saben lo que es pignorar, independientemente que no logren ese apoyo, porque todavía sus bodegas no cubren o los lugares donde guardan el frijol no tienen los requerimientos que las propias acopiadoras nacionales solicitan, pero ya entienden que aguantar la venta, que tener ahí su frijol, el sacarlo de una forma muy puntual, muy específica, pues les da un valor mayor a su producción. Bueno, pues en ese tenor es donde esperemos que se den estas formas en las que he aprendido. En lo que son los programas, pues esperemos que sean efectivos. La realidad es que me han preguntado cuál es nuestro punto de vista por el tema del acopio, del programa de acopio del frijol. Yo lo considero un fracaso, independientemente de que ya estén al 80, 90% de distribución.